Huarique, historia, sabor y costumbres. Estuvimos con el señor Teta Alexander, quien es fundador de la empresa cervecera Sierra Andina, el cual nos dio una interesante entrevista y el recorrido de la fábrica cervecera Sierra Andina. Adelante con la nota. ¿Qué tal amigos televidentes de su programa Huarique? Les cuento que nos encontramos aquí en la cervecera de los Andes, Sierra Andina, Brewing Company, aquí en la avenida Centenario, Casca Pampa. Tocaremos la puerta para que nos hagan todo el recorrido de la fábrica cervecera. Adelante. Hola, Dava, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno acá, tenemos una pequeña norma, que es lo que siempre nos pide Hazard, que tienes que ponerte una bata y un gorro. Así que por favor. Ok. Bueno, cumpliendo con las reglas de Hazard de salud, me voy a colocar la bata que Tauvita aquí me ha dicho para poder seguir con el recorrido. Tenemos la bata, unas bolas. Listo. Y también tenemos el gorrito. Ahora sí, con la bata y con el gorrito, entramos a hacer el recorrido de la fábrica cervecera. Ahora vamos a empezar el recorrido de la fábrica cervecera Sierra Andina, en compañía de nuestro amigo César Pauvita. ¿Está bueno? Por acá, por favor. Gracias. Adelante. ¿Por dónde empiezan las primeras partes de cómo hacer una cerveza? Esta es nuestra área de paquete aquí, en donde llegan las botellas, en donde arman las cajas, tenemos las chapas. Ah, mira. Sí. Acá tenemos las chapas, tenemos las botellitas. Ajá, estos son los pales, donde vienen las botellas. 5.000 botellas. 5.000 botellas. Por pales. ¿Y cada cuánto se traen esta cantidad? Más o menos cada quince. ¿Cada quince? Sí, nos traen en realidad cuatro pales. Cuatro. ¿Sabe que se produce más paquete? Sí, esta producción es alta. ¿Y estos son los...? Acá vemos las cajas. Ah, y esos, pero no las cajitas. Sí. Los separadores. Terminan siendo así, donde van las cervezas. Porque como es un producto delicado, y viajan a todo el Perú, pueden golpearse y romperse por ahí. Ok, ahora vamos por el área de materia prima. Por acá. Este es el área donde tenemos todo lo que es la malta y el lúpulo. La malta que tenemos llega desde Alemania. Es por un tema, no de calidad, sino de estandarización. La malta peruana es muy buena, pero no es muy estándar. Hay veces que es muy alta y hay veces que no es tan buena. Entonces la alemana es la perfecta para este caso. ¿Entonces todo el producto es alemán? Sí. Ah, bien. La malta es alemana y tenemos el lúpulo, que es el otro ingrediente especial para la cerveza, que son estos. Estos son americanos. Miren de América. Alemania y América. Sí. Y ya el producto, los insumos aditivos son peruanos. ¿No? Tenemos distintos, ya para darle el mayor sabor. Por acá, es donde los cerveceros hacen la mezcla. Es decir, para hacer una cerveza, cogen un tanto de kilos, de un tipo de lúpulo, de otro tipo de lúpulo. Acá tenemos nueve tipos de lúpulos. Nueve tipos. Nueve tipos de lúpulos. Ellos cogen un hilaje de tal, de tal, de tal, y hacen una receta. Y todo eso lo pasan a una moedadora que está por acá, por favor. A ver, vamos. Continuando con el recorrido. Ahora vamos a pasar a la parte en donde se encuentran todos los fermentadores. Esa es la parte de las calderas. Esos son fermentadores. Una vez que el lúpulo está en lúpulo, los ingredientes están molidos, pasa por acá. Es donde están los calderos. Por acá. O sea, estos son los fermentadores y estos son los calderos. El proceso es que luego que el lúpulo es molido, pasa a las calderas donde se cocina el lúpulo. Se cocina y se le agregan algunos adicionales, digamos, los ingredientes secretos. Perfecto. Y luego de esto, se traslada a estos fermentadores. Por ejemplo, acá tenemos, está fermentando la Porte. En estos son distintos. Tenemos nueve variedades de cerveza. La Inti, que es la más suave, que tiene 5% de alcohol, fermenta en cinco días. Y tenemos la Pachacute, que es 10.5 grados de alcohol, que es la más fuerte de toda Latinoamérica, que fermenta en 24 días. Ah, mira. Es por eso, una vez que está acá, le agregan unos cuantos insumos más. Debo aclarar acá que todas nuestras cervezas recontra natural. No tienen nada de preservantes. Es por eso que su durabilidad es solo de seis meses. No tienen nada de preservantes. Una vez que pasa esto, pasamos a lo que es el embotellado. Continuando con el recorrido, nos encontramos en la etapa del embotellamiento. A ver, Tawa, coméntanos. Perfecto. En esta parte, lamentablemente, por hoy los chicos ya han terminado de embotellar. Pero la máquina que nosotros tenemos embotella, cuatro botellas a la vez. Lo que nos da más o menos 24 botellas por minuto. De los fermentadores, pasa esta máquina. Y esta máquina, pasamos al enchapao manual que es aún. Es parte de por qué Serratina es completamente artesanal. Es de esta forma. La producción es más o menos de dos mil botellas por día. Y dos mil botellas se chapan manualmente. Es de esta forma, más o menos. Una botella chapada, manualmente. Bueno, televidentes, nos encontramos en la etapa final, en el etiquetado y en el producto final. Acá es nuestro almacén. Que usualmente está muy lleno. Tenemos una férrea y es por eso que hoy ya se ha ido casi todo en un camión. En Lima. Las botellas acá llegan así. No, sin etiqueta. Salen de producción acá. Y vamos a mostrarles ahora cómo es que también etiquetamos artesanalmente. Por acá, por favor. Las dos mil botellas que hemos visto cómo se enchapan, ahora vienen y se etiquetan manualmente. De esta forma. Una botella etiquetada. Ahora les voy a presentar a nuestras nueve, como nos gusta llamarlas, nuestras nueve nenas. Nueve nenas. A ver, preséntamelas, por favor. Les voy a presentar, esta es la Inti, es la más suave que tenemos. Tiene 5% de alcohol. Es una refrescante perfecta para un día caluroso. No es como la que estamos acostumbrados a tomar. Es como una cristal o una pilsa. Es la más recomendada para las damas, ¿no podrías decir? Sí, la más recomendada para las damas es la más suave. Luego tenemos la Inti, que es 6.5 grados de alcohol. Es una cítrica de naranja y mandarina. Que es muy buena también para un día sol. Sol, de sol. La Alpamayo Amber es una dulcete. Tiene 5.8 grados de alcohol. Que es perfecta para un día, una noche. En la cual uno, después de la comida, sobre todo, es perfecta. La Don Juan Porter, que es una negra, que es de café. Si les gusta el café, en verdad, van a amar esta. Todo el que ama el café, ama esta, porque tiene un sabor a café impresionante. La Shaman. La Shaman IPA, que es campeona a nivel de Latinoamérica, como la mejor IPA. Ganó en Chile, hace unos 6 meses más o menos. Ganadora de esa categoría. Le ganamos a los chilenos. Bien, muy bien. En su casa. La Pachacute, que también es ganadora en ese certamen. Tiene 10.5 grados de alcohol. Es la más fuerte que van a encontrar. Digamos que es dos cervezas en una. ¡Wow! También ganó como medalla de oro en la categoría Imperial Ale. Y tenemos siempre cervezas de estación. Estas 6 cervezas las van a encontrar siempre en los supermercados, o si van a Wong, Vivanda o Totus. Siempre las van a encontrar. Acá en Guaragas las encuentran en ciertos restaurantes y en Nueva Plaza. Ah, perfecto. Siempre tenemos cervezas de estación. Por ejemplo, en esta estación nos ha tocado sacar Quión. La cerveza de Quión, que es muy buena. Créanme, si están con gripe, dos de estas, que se curan. Bien, ya saben. La noces del Brasil, que es muy buena. También es suave. Tiene 5 grados de alcohol, que también es perfecta para las damas. Y por último, la que recibimos acá, que es la Fénix. 5.1 grados de alcohol y es de Lugma. La tienen que tomar. Ahora está en el Brewfest en Lima, del 5 al 7 de febrero. Y si están por ahí, dense una vuelta por ahí. Perfecto, Tawa. Se ve muy interesante. Se ve muy interesante todas las presentaciones de las 9 nenas, como le llaman acá en la fábrica cervecera Sierra Andina. Gracias por el recorrido. Gracias por la atención. Felicitarlos de antemano por su nueva cerveza Fénix. Bueno, entonces está para el gusto de todos los televidentes a probar las cervezas de Sierra Andina. Continuando con el recorrido, queridos televidentes de Borique, nos encontramos con el fundador de la empresa cervecera Sierra Andina, con el señor Tete Alexander. Señor Tete Alexander, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo nació esta idea de crear una fábrica cervecera en la ciudad de Borás? Este día nació, yo creo, en 2009. Después de unos casi 8 años viviendo acá en Borás. Uno, para la falta de una buena chela, una buena cerveza artesanal, que no había ninguno, ni en Borás, y muy pocos en Lima también. Entonces, el concepto de cerveza artesanal era súper pequeña, súper nueva para todo el país entonces. Y quería un reto, un challenge, algo nuevo también para nosotros y para mí algo diferente. Entonces ya pensaba en hacer eso, que yo siempre, no siempre, pero los últimos 2 o 3 años, he hecho en escala súper pequeña, con ollas, etc. acá en mi cocina. Señor Tete, me comentó que la idea le nació del internet. Sí. Y que paso a paso usted estaba, y usted empezó a preparar la cerveza, ¿cierto? Sí, eso, porque hay en el internet, ahora uno puede aprender casi cualquier cosa en el internet. Entonces había bastantes videos, bastantes libros, y así aprendí el proceso, y obviamente para hacer algo en la escala, en la cocina, es diferente que hacerlo en la escala industrial. Entonces, desde el inicio hemos contratado cerveceros profesionales, que realmente sabía este rubro que son, que sabía hacer las recetas. Yo creo que esto fue una diferencia entre nosotros y algunas otras cervecerías, que ellos mismos aprendieron así y entraban en el nivel industrial. Y nosotros siempre contábamos con gente, con gente preparada, que tenía su, eso es su carrera, y ha aprendido esas cosas en los colegios, en las escuelas, universidades, y han trabajado, tenía experiencias previas en otras cervecerías grandes. ¿Cuántos años tiene la empresa aquí en la ciudad de Buenos Aires? Sí, era indígena, empezó con sus ventas, el primer día de septiembre, en 2011. Entonces ya tenemos cuatro años y casi medio en ventas. Y dígame, ¿qué proyectos tiene para adelante? Hemos estado en la fábrica con César Taui, que nos ha hecho el recorrido de toda la fábrica cerrocera, y hemos estado viendo lo novedoso, los nombres, que me ha llamado mucho la atención, y los sabores de la cerveza, creo que son nueve. Y ahora han sacado el Fénix, si no me equivoco. Fénix, y justo estaba hablando con el diseñador, estamos para poner uno más, se llama Mijunta. ¿Mijunta? Que es Mijunta Seizón, que es una cerveza con sus orígenes en Bélgica, y es una cerveza muy ligera, y la historia es que en los tiempos antiguos, los cerveceros preparaban esto durante el invierno, dejaban hasta la temporada de Chakra. Seizón significa sí, ¿no? Temporal. Y durante la temporada de Chakra, los trabajadores quieren tomar algo refrescante, pero no querían tomar algo que es muy pesado. Entonces, esto en las Sazones, Sazón, es una cerveza muy ligera. Mijunta es mi amigo de trabajo, entonces Mijunta es una cerveza de esta para trabajadores. Para trabajadores que están ahí trabajando y luego tienen un poco de sed. Tomar algo refrescante. Mijunta. Y cuéntame, ¿de dónde nació la idea de los nombres? Porque tienen nombres muy particulares las cervezas de Sierra Dina. La idea de la empresa también, una meta, es tener o poner Guaraz más en la mapa. La cultura de Guaraz, la cultura de Sierra Dina, la cultura de esta zona. Entonces, nuestra idea, a través de nombres, a través de la marca, a través de otros eventos que hacemos, es promocionar Guaraz como un destino chévere para los limeños, donde ellos pueden escapar para su fin de semana, para su feria. Un guarique bien establecido como para disfrutar. Sí, claro. Entonces, los nombres, todo, cada nombre, tratamos a captar una imagen, aspecto de la vida de Guaraz, o las zonas alrededor de Guaraz. Tienen sabores dulces, sabores un poco cítricos. Sí, cada cerveza tiene su propio sabor. Entonces, tenemos el sazón, mi yorta, es algo que tiene un sabor de naranja, y un poco ácido, pero bien rico. El kion tiene sabor, obviamente, de kion. El no Juan Porter es una cerveza fuerte, que tiene tonos de café. O sea, cada uno tiene su ángulo. Y la idea es no hacer una cerveza para todos, pero para hacer una cerveza para que cada cerveza quede su gente que le gusta. Su segmento. Claro, y cuéntenos qué logros ha obtenido. La más importante era la Copa América, que pasó en Santiago, que es entre todas las cervezas y las Américas, incluidos los Estados Unidos, México, Centroamérica, Brasil, que tienen una cultura fuerte de cerveza, y Perú también está, hemos ganado dos plenarios de oro en este concurso. Entonces, hemos salido muy felices, obviamente. Feliz, así haces. Y había uno en Lima, hace un año, y hemos ganado otro once. Y en el quince de este mes vamos a participar en una más. En Lima también. Ah, bien. Entonces, la marca de Sierra Latina nos está extendiendo bastante aquí en el Perú. Sí, y nuestra meta es tener cerveza latina en casi todas las ciudades de Perú. Y tenemos gente que quiere exportarlo a extranjeros, pero todavía no tenemos la capacidad para... Entonces, queremos hacer seguro que estamos cuidando bien nuestro mercado peruano antes de que lo mandamos a nuestro mercado. Entonces, ya saben, queridos televidentes de su programa Guarique, ¿dónde pueden conseguir...? ¿Dónde pueden conseguir...? ¿Dónde pueden conseguir...? ¿Dónde pueden conseguir la rica cerveza, la refrescante cerveza? Tenemos nueve sabores, nueve variedades riquísimas que tenemos que disfrutarlos, como ya nos... como hemos mencionado en la nota, para poder probarlas. Bueno, señor, desde Alexander, muchas gracias por la entrevista. Gracias a los televidentes para que puedan degustar de su rica cerveza. Perfecto, entonces, les invitamos a todos para venir a probar la cerveza, pero también pueden venir a conocer la fábrica, la planta. Estamos ubicados en Cascapampa, la salida al norte de Guaraz. Y también, gracias para los que ya están tomando nuestra cerveza para apoyar los pequeños negocios que siempre necesitamos el apoyo de todos. Muchas gracias para este contribuyente. Las invitamos al canal Bueno TV y al programa Guarique, a aprovechar nuestras cervezas y también visitar la planta. Queridos televidentes, los invito a degustar de estos nueve sabores de cerveza que muestra el señor Ted Alexander en esta fábrica cervecera, como muy buena opción de Guarique. Queridos televidentes de Guarique, en todas las notas que hemos pasado han podido observar las prendas de tejido que llevo puesta. Agradezco a la empresa de tejidos Tourmanger, prendas que abrigan esperanza. Ubícalos en Girón Larrea y Loredo, 695 Guaraz. Y así finalizamos nuestro programa Guarique, historia, sabor y costumbres. No te olvides de sintonizarnos todos los sábados aquí en tu canal Bueno TV, tu canal regional, Cable Andino, canal 87 y señal abierta, canal 47. Síguenos en Facebook como Guarique Guaraz. Mando saludos a todos los que nos han escrito y le han dado like a la página. Conmigo será hasta la próxima. Bye, bye. Chau.